El gobernador Javier Duarte de Ochoa dio posesión como nuevo titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación a Mauricio Audirac Murillo y de la Contraloría General del Estado a Ricardo García Guzmán y afirmó que estos nombramientos significan la renovación y adecuación de la Administración Pública Estatal para servir mejor a Veracruz y a los veracruzanos. Durante el acto celebrado en Sala de Banderas del Palacio de Gobierno, el mandatario precisó que estas acciones refrenan el compromiso de su gestión para continuar hacia adelante en la construcción de un Estado más próspero y más justo. En el gobierno de Veracruz sabemos que la sociedad es cada vez más demandante y pide de sus gobernantes más acciones y mejores resultados. Exige también un gobierno responsable socialmente, efectivo, eficaz, transparente y honesto en el ejercicio de los recursos públicos. Señaló que responder a estas exigencias ciudadanas ha sido, es y será en todo momento la prioridad, ya que desde el primer día de su mandato hizo énfasis en que el sello de este gobierno sería una administración ordenada, premisa fundamental para dar resultados en el presente y asegurar el futuro, donde la justa aspiración de una vida cada vez mejor no sea solo una esperanza, sino una realidad para todos. Es determinación indeclinable de mi gobierno generar día a día las condiciones necesarias para que los veracruzanos tengan crecientes oportunidades de progreso y prosperidad. Hoy llevamos a cabo el relevo institucional en dos áreas estratégicas para el crecimiento económico y el desarrollo de Veracruz. Instruyo a los nuevos servidores públicos a dar lo mejor de sí, a responder con todo su ánimo, inteligencia y voluntad para cumplir con su nueva encomienda. Veracruz lo demanda, los veracruzanos lo merecen, uniendo esfuerzos, sin mezquindades, sumando por el bien de las mayorías, superando retos y aprovechando oportunidades. La prosperidad es la meta por la que todos los días trabajamos unidos los veracruzanos, mirando siempre hacia adelante, planteando las nuevas metas, renovando y ampliando nuestros horizontes. Tengan la certeza que Veracruz se mantendrá en esta ruta. Muchas gracias. Informó para OYTV, Telmetzel Miranda.